Lamentablemente tenemos que comenzar este noticiero con una noticia trágica, el macabro hallazgo ayer por la tarde de los dos cuerpos de las dos mujeres que estaban desaparecidas en Barrio Autódromo. Realmente, bueno, la historia que se vive en Barrio Autódromo, allí en la calle Oscar Cavalén, tiene en vilo todo el país, porque realmente tiene rasgos, como vos recién lo mencionabas, de macabro encontraron a estas dos mujeres, están buscando un tercer cuerpo que podría ser del jefe de la familia, que era el papá de estas dos mujeres, que también sería el padre de los hijos de estas mujeres que están detenidas. Realmente es una historia muy macabra la que se desarrollaba dentro de esa vivienda. Así es, porque es un entramado complejo de transmitir por la cuestión familiar donde había entrecruzamiento de lazos familiares. Las dos personas detenidas son dos jóvenes, que uno sería hijo de una de las mujeres asesinadas y la otra persona sería medio hermano también. La cuestión es que el macabro asesinato también fue su modalidad, una modalidad de que habrían usado hasta lanzas para asesinar a estas mujeres, arrojarlas en un aljibe, donde allí también hay un desprecio por la mujer, por el cuerpo. Después tirar cosas adentro del aljibe para que no lo pudieran encontrar, entonces fue un trabajo loable de la policía, de tratar de sacar esas cosas dentro de ese aljibe y poder encontrar estos cuerpos. Un aljibe muy angosto, que tenía más de 50 metros de profundidad, pero cabían cuerpos muy pequeños, por lo tanto las fuerzas del DUAR tuvieron que trabajar en una zona complicada porque habían arrojado encima de los cuerpos basura y también ropa. Sí, bueno, esta es la crónica de lo que sucedía en la jornada de ayer. Hemos encontrado un segundo cuerpo aquí en el lugar. ¿El primer cuerpo fue encontrado esta mañana? Esta mañana efectivamente pudimos encontrar el primer cuerpo y ahora hace unos minutos el segundo cuerpo. Los trabajos operativos estamos realizando en el mismo pozo, en el mismo lugar. ¿Cómo fue la extracción, el trabajo que tuvieron que realizar para poder sacarlos de ese lugar? Es un trabajo que no es muy sencillo, dada las dimensiones del pozo. Estamos hablando, si bien lo decía anteriormente, de un metro cincuenta de diámetro en su boca y en el fondo, a los cincuenta metros, que es donde se realiza el trabajo operativo, tenemos aproximadamente unos cincuenta y cinco, sesenta centímetros de diámetro. Eso dificulta mucho las tareas. El personal rescatista que trabaja en el lugar son de contactura física los más delgados, los más pequeños, para poder manejarse un poquito en el pozo y realizar las tareas operativas. Siempre teniendo en cuenta la seguridad de los efectivos. Por eso es que demoran muchas horas por allí el descenso y el ascenso y el trabajo operativo. Teniendo en cuenta que este personal lo hace con equipo apropiado y equipo de respiración para no ser contaminado. ¿Cuánto tiempo les ha demorado sacar estos cadáveres, teniendo en cuenta la complejidad del pozo? Esto hay que tener en cuenta que el domingo a la noche nosotros realizamos el primer descenso, la primera inspección y recién a una jornada y media de trabajo pudimos realizar estas tareas operativas. Como lo pueden apreciar, las tareas son muy lentas, siempre priorizando la seguridad de los efectivos. Todavía seguimos realizando la inspección en el lugar, todo a órdenes de la fiscalía interviniente. ¿Buscan otro cuerpo o algún tipo de elemento probatorio? Todo lo que tiene que ver con la causa. Pero se habla de un tercer cadáver. Nosotros no tenemos ese dato si hacemos la inspección a órdenes de la fiscalía. Bueno, continuamos con esta información porque en la jornada de hoy van a estar los resultados de la autopsia de estos cadáveres encontrados. Para esto y mucho más lo presentamos a nuestro compañero Jorge Basal. Hola Jorge, buen día, buen miércoles para vos. Hola, hola Silvina, el gusto de saludarte, de saludarlos a todos en efecto. Esto es así, las autopsias se realizaron anoche en la morgue judicial. Los cuerpos estaban relativamente bien conservados por la humedad, la profundidad de este pozo en el que se encontraban, aparentemente con heridas de armas blancas. Uno de los cuerpos con una herida importante en la cabeza. Primero, la confirmación que se trata de los cuerpos de las hermanas Esther y Sara Castro. Por eso está esperando la fiscal del cuarto turno de la Fiscalía de Violencia Familiar, la doctora Andrea Martín, que los forenses le acerquen ya en las próximas horas de esta mañana los informes preliminares para conocer las causas eficientes de estos decesos. Mientras, bomberos van a seguir trabajando en el lugar porque hay posibilidades, hay versiones y hay búsquedas que todavía no han terminado. En relación a la investigación, lentamente se empieza a armar un rompecabezas de una investigación compleja. Están detenidos los hermanos o primos, tampoco se sabe del todo, Ismael y Esteban Castro de 24 y 20 años, más una joven de 17 años pero acusada de encubrimiento agravado. Seguramente defensores oficiales se harán cargo de la representación de los detenidos y habrá que ver cuándo se van a dar las condiciones para que les puedan hacer una pericia psiquiátrica para determinar si son o no son imputables. Pero lo inmediato, los trabajos que continúan en Barrio Autódromo y aquí en la Fiscalía los resultados preliminares de los forenses.